Vamos a construir una segunda línea de conectividad por parte del gobierno y como nos comprometimos hoy, en agosto debe estar construida esa segunda línea que resolvería de una vez por todas con redundancia el problema de conectividad. Vamos a poner 172 antenas que vamos a poner en el departamento de Chocó. Nosotros vamos a conectar con Zonas Comunitarias para la Paz en los 10 municipios PDET, donde vamos a tener 56 zonas comunitarias. Vamos a conectar en 12 municipios, 23 sedes educativas más. Nos han reconocido el proceso de metodología estadística, su calidad, donde nuestros datos y la generación del mismo son datos que podemos decir son oportunos, confiables, consistentes e íntegros para la consulta de nuestros ciudadanos y grupos de interés. Colombia, potencia de la vida.